¿Qué tal? Buenos días. Estamos por acá con los chicos de Nengacham. Estamos listos Melo. Listo Melo. Lleva casi toda la cama. ¡Ay no! Aquí empieza nuestra aventura con los de Nengacham. Nos tocó arriba porque el gobernador nos mandó la avioneta. Aquí van las joyas. Aquí tengo que ir cocinando, aquí está la cuja. Vamos al pueblo. Adiós pueblito. La buena es la capote. ¡Ay yo qué quiero! Yo pensé que estaba para marlos. Yo te voy con cara de muerto. ¡Yo mío! ¡Ey! ¡Tú lo has acontecido! ¡Ay Dios! Pero ahí vamos. De otro lado. Bueno, cara de muerto estamos por acá en Madras. Por acá. Acá, acá, acá. Seguimos. Seguimos en la... Seguimos en la... Seguimos en la resistencia, en la lucha, con hambre, con sueño, con frío, con todo. Suscríbanse. Suscríbanse. Soita. Seguimos en la granza, en la palla. Y aquí está en la palla. Hora. Seguimos. Oli 3, 2, 1, acción Corte ¿De dónde serán esos nazas? Es hacia abajo Corte 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 Corte